Abre los cielos sobre tu vida con una buena actitud de agradecimiento, oración y expectativa. Así el Espíritu Santo alumbrará tu vida con mayor intensidad y los ángeles del Señor actuarán a tu favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, versículo 15 al 19 dice Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. A Dios le agrada ver una buena actitud en nosotros para poder orar. Estas actitudes hacen que el Señor pueda manifestarse a nuestro favor. Con queja, mal humor, palabras amargas e incredulidad provocamos todo lo contrario. Aunque a veces es difícil mantener una buena actitud, nuestra madurez se trata de que podamos volcar nuestra total confianza en que el Señor hará algo bueno para ayudarnos. Dios es amor porque envió a su Hijo para morir en la cruz, para abrirnos la puerta a una vida plena. Y nuestra forma de activar esa vida es recibiéndola con todo el corazón, creyendo como niños. Orar sin cesar, dar gracias en todo y estar alegres, es la forma en que declaramos Señor, en Ti confío, eres mi Salvador. Vas a orar en mi vida en todo tiempo. Nuestras actitudes, acciones y palabras expresan la fe. Por eso activa hoy el gozo, agradeciendo y orando con expectativas. Así el Señor hará grandes cosas por Ti. Hagamos esta oración. Padre, hoy activo el gozo en mi corazón, dándote gracias. Porque Tu fidelidad es grande para los que creen y esperan en Ti. Oro por todo y en todo tiempo, para que Tu Espíritu Santo ilumine mi vida más y más. Lo creo y pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.